...a todos, pero supongo que a vosotros más. Entonces, por eso he dejado la diapositiva, no lo va a ser. ¿Y de qué voy a hablar? Pues voy a hablar sobre qué hace la vida para continuar. Es decir, la vida, la propiedad fundamental que tiene, y es algo que todos vemos, que es que continúa. De una generación a otra hay cosas terribles, hay cosas maravillosas, hay de todo. Pero lo que acaba haciendo es continuar, ¿vale? Y he puesto la foto de una gata y un gatito, porque los seres vivos consiguen llegar a la siguiente generación, algunos fallan, pero en general, algunos continúan, de hecho muchos continúan, y entonces la vida se abre paso. Y el asunto es cómo hace para que eso funcione, ¿vale? ¿Cuál es el secreto que hace que la vida pueda continuar? Y de eso va la charla. Y lo que iremos viendo a lo largo de la charla, es que para poder desvelar ese secreto de cómo continúa la vida hacia adelante, han tenido que unirse las visiones de mucha gente que pertenecía a ámbitos bastante diferentes de la ciencia. No es simplemente la visión del biólogo, que sí que han habido biólogos, pero ya veréis que ha habido mucha otra gente con puntos de vista algunas veces sorprendentes, pero que en general se han complementado. No es que cada uno ha dicho lo que le ha parecido y como hacen los postmodernos, por ejemplo, pues yo tengo mi visión y esa es la visión y no tiene nada que ver con las mías. No, aquí cada uno ha intentado ver una visión distinta, en algunos casos, que no voy a comentar muchos, fallaron y no contribuyeron demasiado, pero ya veréis que todas estas visiones son las que acaban configurando la solución a cómo hace la vida para continuar. Y la primera que vamos a ver es la de un botánico, Mender, que seguro que todos habéis oído hablar de él, era un botánico, era monje, pero en aquella época es que era bastante difícil investigar si no estabas en estas instituciones, pues eran las que llevaban el conocimiento hacia adelante. Y él estaba interesado sobre todo en estudiar qué pasaba si cruzabas dos especies. Esto es algo que en principio parece un poco extraño, porque si tú tienes un perro y un gato, son dos especies distintas los perros y los gatos, no se juntan y no se pueden cruzar y no pueden tener descendencia y mucho menos descendencia que luego sea fértil. En principio esa es la definición estricta de especie, lo que se llama definición biológica, que es que dos especies no pueden cruzarse. Pero esto luego es mucho más complicado y al final dos especies son lo que los botánicos dicen que son o lo que los zoologos dicen que son. Y entonces él estaba interesado en las especies botánicas cuando se podían cruzar qué características tenía la descendencia. Eso es lo que Mender estaba estudiando. Y Mender tuvo mucho ojo a la hora de elegir qué experimento hacer. Y el experimento que eligió hacer fue cruzar bueno, el quesito famoso entre otros muchos, pero el quesito famoso fue cruzar dos variedades de guisantes. Unas que tenían los guisantes amarillos y otras verdes y otras que tenían los guisantes rugosos o lisos. Y él lo que vio era que, y esto es algo que seguro que todos habéis oído, lo que vio era que estos guisantes luego de la descendencia tenían unas proporciones. Es decir, no salía, por ejemplo, los guisantes a mitad de amarillo y verde. Salían o verdes o amarillos y con una proporción muy sencilla matemática. Ese fue el resultado del experimento. Y eso dio lugar a lo que se denomina genética mendeliana o genética clásica. En los seres humanos podéis también haceros una idea. Seguro que todo el mundo conoce gente, que conoce familias, en donde hay a lo mejor problemas genéticos y sabéis que van, pues el padre lo tiene a lo mejor y pasa al hijo o no. A veces salta una generación. No me voy a meter en los detalles de cuáles son las posibilidades. Pero el asunto es que hay algunos caracteres sencillos, por ejemplo, de la homofilia que va en los borbones y que se puede seguir cuál es la herencia y puedes ver cómo va pasando de padres a hijos o de madres a hijas o lo que sea. El asunto es que hay unas relaciones sencillas en cómo se heredan estos caracteres. Eso es lo que se obtuvo. Pero, en realidad, la aportación más grande de la genética mendeliana es que cambia la perspectiva de cómo se observa los organismos. Los organismos pasan a ser figuras del ego. Para los genéticos, antes de Mendel, se pensaba en un organismo o en una especie como un ente total. Es decir, yo tengo una esencia, por ejemplo, de una especie de guisante, y cuando la cruzo con otra, tiene una esencia y de alguna manera, tal vez, las esencias se mezclen. A partir de Mendel, ya no se piensa de esta manera. Ahora ya no tienes una especie que es una esencia, sino tienes una especie que es un montón de piezas del ego. Y cada una de esas piezas es un carácter. Por ejemplo, el color del guisante, o si es rugoso o no es rugoso, o la forma de la hoja, o el color de las flores, o lo que sea. Entonces, eso fue un cambio de perspectiva para la genética muy grande, porque ahora el foco ya no estaba en los individuos, sino en los caracteres. A partir de ahí, tú puedes decir, bueno, si yo tengo a un individuo del que me interesa un carácter concreto, utilizando esto que Mendel ha desarrollado, puedo coger ese carácter y no los demás, e introducirlo en el otro. Entonces, eso dio lugar, por ejemplo, a una aplicación tecnológica que es la mejora genética tradicional, bueno, tradicional o clásica, aquí es un poco difícil, ya se hacía mejor antes de Mendel, pero con esto los mejoradores enseguida vieron que a partir de ahora podían diseñar como querían las variedades. Podrían irse a una variedad que no les gustase nada porque era prácticamente silvestre y no se podía comer, pero tenía a lo mejor una resistencia que les interesa. Y entonces decía, ahora eso es una pieza que yo puedo coger y puedo pasar con estas leyes a otro lado. ¿Vale? También es cierto que hay un elefante en la sala en la genética mendeliana porque uno cuando estudia estudia normalmente genética mendeliana, ¿cuáles son las leyes de Mendel? Y luego las excepciones y hay muchas más excepciones. Es decir, son leyes un poco como que para un físico le deben de parecer un poco chocantes que eso le llame en leyes porque prácticamente la mayor parte de los caracteres no se comportan como los caracteres que describió Mendel. ¿Vale? Por ejemplo, una de las cosas a las que estamos acostumbrados es si tú tienes un padre negro y una madre blanca los hijos no son uno de cada cuatro negros o blancos sino están mezclados. ¿Vale? Esto se parece más a la visión tradicional de que yo tengo dos esencias y las estoy mezclando. Como mezclar el café y la leche no te sale una cosa a trozos, te sale algo mezclado. La mayor parte de los caracteres de hecho se comportan de una manera no mendeliana. Entonces, esto tardó bastante tiempo en desarrollarse una idea de cómo podía ser. ¿Vale? Se desarrolló al final en la cuantitativa que no me voy a meter en esto pero lo principal es que veáis que a veces en ciencia se avanza diciendo bueno, me voy a fijar solo en el caso sencillo y en el complicado no es que diga que no le voy a hacer caso pero ya intentaré atacarlo cuando pueda. ahora mismo lo importante es ser sencillo porque complicado si no me atasco en eso. ¿Vale? Eso es una de las cosas de la genética y la otra es evidentemente que hay muchos muchos caracteres que dependen muy fuertemente del ambiente ¿Vale? Es verdad por ejemplo en los seres humanos que hay caracteres como la altura que dependen del ambiente pero no tanto pero hay otros caracteres que dependen muy fuertemente del ambiente por ejemplo el colesterol en sangre o eso depende mucho del ambiente o hay tipos de diabetes que dependen mucho de lo que hayas comido antes ¿Vale? Durante toda tu vida entonces eso es algo que también normalmente para los genéticos es un problema pero lo importante es que la división esta de los bloques del ego y de los caracteres como un individuo es un conjunto de caracteres separados eso dio bastante potencia ¿Vale? y eso es básicamente lo que se acabó llamando gen gen en el sentido clásico y dio lugar a una generación a una nueva rama de la ciencia que es la de los genetistas ¿Vale? y hay aquí dos moscas en el acto sexual porque las moscas son muy muy importantes en esta historia de los genéticos y además porque esta pelatina estaba en el en el laboratorio donde yo hice la tesis que nos hacía mucha gracia esto es un montón de genéticos porque trabajábamos con estas moscas precisamente entonces una de las cosas que normalmente te explican en las primeras leyes de Mendel es que los caracteres son independientes es decir estas piezas de levo cada una va por su lado por ejemplo pues si los pisantes son amarillos y verdes eso es una cosa y si son rugosos o no pues otra y que son independientes pero eso no pasa siempre no sé si conocéis un caso que es bastante famoso que es el de los gatos blancos muchos gatos blancos son sordos además esto es los a los la gente a la que le gustan los gatos muchos lo saben entonces esos dos caracteres no van separados muchas veces no todos los gatos blancos son sordos pero hay muchos muchos gatos blancos que son sordos entonces de alguna manera esos son dos caracteres que de alguna forma están relacionados ¿vale? y esto es lo que estudiaron los genetistas nada más redescubrir las leyes de Mendel al principio del siglo XX y lo estudiaron principalmente en una mosca que es la mosca de la fruta o la mosca del vinagre que se llama es cuando dejáis un poco de vinagre acaban cayéndose unas mosquitas que son muy pequeñas mucha gente piensa que son mosquitos pero en realidad son moscas esas moscas se llama drosófila el género y los genetistas se aficionaron enseguida a esas moscas porque se pueden reproducir muy fácilmente en un mes tienes una generación entera entonces puedes hacer muchos cruces te salen muchos individuos y entonces empezaron a trabajar con esas moscas y elaboraron colecciones de mutantes pues había moscas que tenían los ojos normalmente ellas tienen los ojos rojos pues unas tenían los ojos blancos otras tenían las alas curvadas otras tenían a lo mejor las antenas de formios o cosas así ¿vale? tenía colecciones de mutantes y entonces empezaron a cruzar igual que Mendel conocí antes y aquí tenéis una foto de un señor que en genética es muy importante es Kurt Teban en una sala que es famosa en la historia de la genética se llama la sala de las moscas fueron los primeros que trabajaron con moscas y lo que vieron es igual que pasa con esto de los gatos sordos vieron que hay caracteres que realmente están relacionados por ejemplo a lo mejor el carácter de tener los ojos blancos está relacionado con el de tener las alas curvadas y el de las alas curvadas está relacionado con el de las patas distintas por ejemplo pero a lo mejor el de los ojos blancos y el de las patas no está tan relacionado entonces eso les dio la idea de que los genes estaban como ordenados de alguna manera y que según de cerca estuviesen en ese mapa pues esos genes iban más cercanos o no y estaban más ligados o no se llama que están ligados cuando están relacionados y ellos sabían por por la microscopía que eso tenía que ver seguramente con los cromosomas esto es un ejemplo de uno de los eso se llama hacer un mapa genético es ver cuáles son los genes que están unos relacionados con otros y se ordenan normalmente en una línea bueno en un conjunto de líneas y ese conjunto de líneas se corresponde y se vio que se correspondía por distintos experimentos con los cromosomas y los cromosomas venían de una rama de la biología que era completamente distinta a la genética en principio que era la biología celular cuando la gente empezaba a tener el microscopio pues empezaron a ver por el microscopio y se dieron cuenta de que había células dentro de la célula había un núcleo y dentro del núcleo en algunas fases concretas se veían unos palitos que se tenían con un colorante por eso se llamaban cromo de color cromosoma cuerpo de color y esos cromosomas se dieron enseguida cuenta de que parecía que tenían que ver con los genes que estaban estudiando los genetistas porque más o menos de las mismas proporciones que cumplían los genes las mismas proporciones matemáticas se veían que cumplían los cromosomas se le daban más o menos igual y esto la gente de drosófila esto es aquí es una larva de drosófila que son los gusanitos que hay dentro de la fruta normalmente pues esos gusanitos de dentro de la fruta que no son gusanitos son larvas que acaban convirtiéndose en moscas pues esas larvas si las diseccionas tienen unas glándulas que es donde hacen las salivas que utilizan para comer y dentro de esas glándulas hay unos cromosomas especiales que son cromosomas muy gordos y entonces los cromosomas como son muy gordos se ven muy bien y ahí se dieron cuenta por ejemplo que habían algunas de las mutaciones como la del color de ojos y tal que esas mutaciones tenían que ver con deformaciones en los cromosomas a lo mejor había un cromosoma a la que le faltaba un trocito pues todas las moscas que no tenían ese trocito tenían esa mutación entonces se dieron cuenta realmente que de alguna manera los genes estaban ligados a los cromosomas estaban ahí pegados los genes y los cromosomas tenían algo que ver ¿vale? una cosa se observaba visualmente porque tú veías la mosca que era distinta y la otra la observabas a ver en el microscopio estábamos ya juntando lo que se veía con algo molecular y ahí entramos en otra visión que es la de los químicos los químicos pues pueden analizar de qué está hecha la vida ¿vale? entonces un químico te dirá pues la vida está hecha de carbono nitrógeno oxígeno básicamente lo más barato que hay ¿vale? pues eso es de lo que está hecha la vida pero eso ese carbono oxígeno y tal está ordenado en unas moléculas concretas que todo el mundo conoce está la grasa el azúcar las proteínas y los ácidos nucleicos ¿vale? básicamente luego hay alguna otra cosa las vitaminas pero están en una proporción ya muy muy pequeñita lo gordo es la grasa los azúcares las proteínas y los ácidos nucleicos y precisamente los cromosomas están formados lo sabemos porque los químicos lo determinaron así están formados por ácidos nucleicos concretamente por ADN que se llama ácido desoxirriconucleico y proteínas entonces si los genes están ligados a los cromosomas la gente pensó pues deben de estar ligados de alguna manera a las proteínas o a los ácidos nucleicos y también se determinó cuál era la estructura química de las proteínas básicamente una proteína es como un collarcito como si tuviésemos varias unidades una detrás de otra puesta en una línea de aminoácidos esto es algo que también a todos os suena porque hay gente que dice pues hay que comer aminoácidos y tal sobre todo los ciclados pues son un aminoácido otro, 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 otro en una secuencia lineal de aminoácidos eso es una proteína y eso es algo que los químicos habían determinado cada proteína está formada por una secuencia concreta de aminoácidos y dependiendo de los aminoácidos pues tiene unas propiedades químicas y hace unas cosas dentro de la célula u otras dependiendo de la secuencia de aminoácidos y esos aminoácidos los aminoácidos que normalmente se encuentran son 20 que los químicos determinaron cuáles eran y son químicamente muy variados hay aminoácidos que son ácidos aminoácidos que son bases como el amoníaco una base como el amoníaco y aminoácidos a los que les gusta estar en agua otros a los que les gusta estar en aceite hay distintos tipos químicamente son muy variados entonces cuando tú los juntas según la secuencia que pongas pues consigues una química muy especial porque puedes afinar y eso es lo que hacen los seres vivos afinar la química para que cada proteína haga unas reacciones químicas muy particulares ¿vale? entonces a los químicos les parecía que las proteínas estaban muy bien porque tenían una química muy interesante entonces se pensaba hombre pues los genes si hay que hacer algo tan interesante es muy probable que tengan que ver con las proteínas porque son algo que realmente es interesante y la otra parte la del ADN está también formada igual por una cadena lineal es decir por una pieza otra pieza otra pieza otra pieza todas enganchadas una detrás de otra pero no hay 20 como los aminoácidos sino hay 4 solamente en el ADN que son adenina, timina, citosina y guanina son 4 hoy en día se ponen como letras A, C, T, G y solo hay 4 ¿vale? no hay 20 y además estas 4 químicamente son muy parecidas entonces a los químicos les parecía que esto era muy aburrido realmente el ADN tal y como está en condiciones en la célula no hace nada ¿vale? no reacciona con nada prácticamente es muy estable y entonces digamos que era una molécula que no caía muy bien a los químicos por eso porque era algo que reactivamente no hacía prácticamente nada otras dos aportaciones de los químicos fueron una la ley de Chargat que él vio analizando la cantidad de A y T y de G y C de estas 4 letras que hay se dio cuenta analizó en 10 seres vivos creo ahí está la tabla y se dio cuenta de que siempre había igual de A que de T y de G que de C es decir si yo tengo un 40% de A T de A es un 20 y de T es un 20 ¿vale? en todos los seres vivos eso es así bueno en todos no porque incluso también un virus y vio que en el virus eso no se cumplía pero en los demás sí que es verdad si tienes tanto de A como de T y de G como de C ¿vale? entonces las proporciones de A y de G esas sí que varían pero si yo tengo 20% de A sé que necesariamente voy a tener un 20% de T y si tengo un 30% de G voy a tener un 30% de C en cada ser vivo en cada especie esas proporciones entre A T y G C varían pero lo que no varía es que siempre hay igual de A y de T y de G y de C ¿vale? eso es otra de las cosas que determinaron y otra cosa que es un poco más detalle pero bueno estas estas A C, T y G pueden estar en una cosa que los químicos llaman isómeros que es básicamente pueden tener dos formas moleculares y los químicos también determinaron cuáles eran las formas moleculares correctas que había en la célula ¿vale? esto es un detalle pero es un detalle que acabó siendo importante porque sin eso no se podría haber determinado cuál era el secreto del año y ahora nos dejamos a los químicos y pasamos a otra visión completamente distinta que era los genéticos que habíamos dejado haciendo genética clásica es decir cruzando guisantes y moscas y viendo cómo van los caracteres a partir de los años 30 empiezan a hacer cosas con moléculas entonces se empiezan se empieza muy incipiente en los años 30 y 40 a desarrollar la genética molecular es decir a relacionar la herencia con las moléculas y un experimento clásico que hicieron que es el experimento de Aver y Macario de Macario que son tres señores que hicieron este experimento este experimento lo que tenían era una bacteria que se llama neumococo que es una bacteria tenían una cepa que era letal para los ratones es decir tú coges esa bacteria se la pinchas al ratón y el ratón desarrolla una enfermedad y se muere pero tenían otra otra cepa de la misma especie que no le pasaba que era asintomática al ratón se la pinchaba y al ratón no le pasaba nada el ratón vivía ¿vale? entonces teníamos dos la que mata al ratón y la que deja al ratón tranquilo y no le pasa nada al ratón entonces lo que hicieron fue lo primero si cogemos la cepa que mata al ratón y matamos las bacterias que viven ahí por ejemplo con calor si yo mato las bacterias y se las pincho al ratón muertas pues al ratón no le pasa nada eso tampoco es una cosa que en principio nos sorprenda mucho ¿no? que si le ponemos unas bacterias muertas al ratón no le va a pasar nada pero lo que sí que sorprende es que si ahora yo cojo las bacterias que no afectan al ratón pero les pincho las bacterias muertas de alguna manera esas bacterias muertas transforman a las bacterias que antes no eran nocivas para el ratón y el ratón se muere ¿vale? hemos conseguido transformar unas bacterias que antes eran inofensivas pinchando unas bacterias que estaban muertas entonces se dieron cuenta de que en las bacterias muertas seguía habiendo algo que podía transformar a las bacterias y cuando purificaron las moléculas que había ahí purificaban las proteínas los aminoácidos el ADN vieron que si purificaban el ADN de las bacterias nocivas para el ratón solo pinchando el ADN las otras bacterias las que antes no mataban al ratón se transformaban y mataban al ratón es decir con el ADN era suficiente para transformar a las bacterias en algo peligroso para el ratón ahí había algo en el ADN que parece que hacía algo importante más que las proteínas porque las proteínas no eran necesarias para eso esto se llama transformación bacteriana y es una de las tecnologías fundamentales de la ingeniería genética hoy en día sabemos por qué sucede y es porque las bacterias son muy aficionadas a coger el ADN que tienen por ahí de hecho hoy en día aunque son aficionadas les ayudamos un poquito más dándoles un choque eléctrico o algo así un poco bestia entonces cuando las bacterias ven un trozo de ADN muchas veces lo incorporan y ese ADN hace cosas o no depende de lo que hayan incorporado y con esto vamos a pasar a una visión que a todo el mundo les sorprende sobre todo supongo que a los biólogos de la época hoy en día a los biólogos todavía les sigue sorprendiendo a toda la gente que trabaja en cosas moleculares porque los biólogos hay muchos biólogos de campo de ir a ver zorros o contar florecitas ya veréis que los físicos tuvieron algo que decir y lo que tuvieron que decir fue bastante raro ya os digo que los biólogos sobre todo o muchos biólogos tienden a fijarse en la diversidad de la vida les encanta la vida por eso se dedican muchos a la biología y entonces pues es un biólogo es un buen biólogo típico cuando tú lo llevas al campo y empieza a ver miles de flores y cada una le parece que es distinta y empiezan a preocuparse cómo es posible que hayan tantas plantas cómo se relacionan unas con otras cómo se reproducen sin embargo los físicos tienen una visión de las cosas bastante distinta porque lo que intentan es buscar principios que unifiquen y entonces hay un libro que a mí me gusta mucho que es un libro de Schrödinger el del gato de Schrödinger Schrödinger fue uno de los padres de la física cuántica y es conocido por eso pero tiene un libro que no es tan conocido pero que es una reflexión sobre qué es la vida qué es la vida para un físico antes de que se descubriese cuál era el funcionamiento de esta vida es decir el físico lo que hizo fue pensar en qué cosas eran comunes a todos los seres vivos y intentó ver eso cómo podía ser que funcionase qué mecanismos podían haber detrás y básicamente llegó a dos conclusiones importantes una la vida se resiste al aumento de entropía ¿qué es la entropía? la entropía más o menos mide el grado de desorden que hay en el mundo ¿vale? cuanto más desordenado está algo más entropía tiene no voy a poner la definición exacta pero más o menos eso es una es algo que funciona más o menos si pensáis en desorden es entropía y hay una ley universal que es la segunda ley de la termodinámica que es una de las leyes más importantes del universo que dice que el desorden va a aumentar necesariamente en el universo no hay forma de evitarlo si tú tienes un universo o lo que los físicos llaman un sistema cerrado que son un poco siempre los físicos les gusta quitarles un poco de de romanticismo en la cosa ¿vale? pues si tú tienes un sistema cerrado es decir todo el universo por ejemplo la segunda ley de la termodinámica dice que el desorden va a aumentar incluso si el sistema no es cerrado si no haces algo para evitarlo el desorden va a aumentar por ejemplo tú sabes que tú tienes tu casa recién limpia y si no haces nada sabes que no se va a quedar cada vez más limpia ¿vale? cada vez va a tener más trastos y más basura ¿vale? y tienes que utilizar una energía continuamente para mantener el orden en tu casa es un gasto de energía continuo eso es una ley fundamental de la naturaleza no es culpa nuestra la segunda ley de la termodinámica es universal ¿vale? y la única manera de conseguir mantener el orden de reducir la entropía o de mantener la raya es consumir energía entonces Schrodinger dijo una de las cosas que hacen todos los seres vivos es mantener su orden a costa de consumir energía ¿vale? en realidad la charla originalmente iba a ser solamente sobre esto pero me lié y todo eso lo vamos a hablar de lo siguiente que dijo Schrodinger lo siguiente que dijo es algo todavía mucho más abstracto dijo los genes portan la información y deben ser un cristal aperiódico ¿vale? y esto dicho antes del descubrimiento de cómo funcionaba el asunto realmente es sorprendente que alguien llegase a ese grado de pensamiento abstracto y encima acertase porque acertó absolutamente de pleno los genes son un cristal aperiódico ahora tendremos que ver qué es eso de un cristal y qué es lo de aperiódico un cristal es esto no es un cristal ¿vale? esto es un vidrio para los químicos esto es un vidrio y para los físicos porque eso está desordenado molecularmente un cristal es una estructura que atómicamente o molecularmente está muy ordenada por ejemplo la sal común sí que está formada de cristales o el azúcar eso está formado de cristales son los cubitos que se ven de la sal si te fijas en la sal está hecha de cubitos pues cada cubito de esos en realidad es una estructura ordenada a nivel atómico con filas de átomos planos y volúmenes completamente ordenados en todo ese cubito claro el cubito te puede parecer pequeño pero a nivel atómico es monstruosamente enorme casi como un orden infinito ese cubito ¿vale? eso es un cristal es una estructura ordenada en el caso de la sal común es clorurosódico entonces es un átomo de cloro uno de sodio uno de cloro uno de sodio uno de cloro uno de sodio uno de cloro uno de sodio durante millones y millones y millones y millones de átomos ese patrón repetido una y otra vez ¿vale? eso es un cristal una estructura completamente ordenada y ahora ¿qué es un cristal aperiódico? pues aquí aquí tenéis un ejemplo de lo que Schrodinger esto es un libro de Schrodinger no es que es la vida es la naturaleza de los griegos pero esto es para Schrodinger un cristal aperiódico ¿vale? ¿por qué es un cristal aperiódico? porque es algo que se repite más o menos ¿veis? es una letra otra letra otra letra otra letra otra letra otra letra como los átomos que son un átomo otro 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 pero es aperiódico porque no se repite exactamente igual va cambiando la secuencia ¿vale? entonces es algo muy parecido a un cristal porque es una estructura ordenada pero se diferencia en que es el orden en el que están estos elementos va cambiando poco a poco no se repite exactamente igual eso es un cristal aperiódico entonces Schrodinger lo que dijo fue la vida tiene información esa información está en los genes y esa información debe estar codificada en un cristal aperiódico que esto es hay un chiste sobre físicos y matemáticos y matemáticos que dicen va un físico a una conferencia de biología y dice supongamos una vaca esférica en el vacío ¿vale? básicamente está la misión del físico claro que tú le preguntes ¿qué te parece la vida? y la contestación sea me parece que debe estar basada en un cristal aperiódico claro la cosa tiene casi un poco como y supongo que los biólogos la mayor parte dirían pero que me está contando este hombre ¿vale? pero ya veréis que acertó bastante y además esto se relaciona con un protobiólogo digamos muy anterior que es Aristóteles Aristóteles dijo sea lo que sea la vida lo importante no está en su composición sino en la estructura que esto para un biólogo molecular es como decir ostras tiene toda la razón evidentemente Aristóteles no estaba pensando en moléculas estaba pensando él estaba pensando en los órganos internos y en los órganos que él veía de los seres vivos y él se daba cuenta de que la composición era la misma siempre pero lo que cambiaba era como estaba estructurada la materia entonces él dijo lo importante no es la materia en sí sino como está estructurada eso es lo que confiere las características a la vida y por qué los cristales aperiódicos tienen propiedades que son interesantes hay una diapositiva aquí para que no veáis que es una imagen de un vídeo VHS hay gente joven pero la mayor parte todavía recordará lo que eran los vídeos VHS si recordáis cuando se grababa un vídeo VHS al principio se veían más o menos bien la primera vez que se grababa una copia se veía algo con algún errorcillo de vez en cuando algo de ruido la segunda copia se veía un poco peor la tercera copia se veía peor y ya cuando llegaba a 20 copias solo se veía ruido ¿vale? y eso que tiene que ver con los cristales aperiódicos pues la gracia de esta estructura está en que se puede copiar muy fácilmente sin error o con muy pocos errores ¿por qué? porque la señal del vídeo VHS ¿por qué falla? porque es una señal que en tecnología esto se llama que es analógica es decir es una señal continua yo puedo tener pues una señal de 0.5 0.49 0.48 0.47 ¿vale? mientras que aquí eso no puede pasar aquí hay letras y es o una letra u otra letra en una señal continua como la del vídeo VHS lo que nos pasa es que no podemos distinguir la señal de ruido porque si yo al principio tengo una medida en un punto del vídeo de 0.50 y siempre tengo algo de ruido y luego mido 0.51 yo no sé si es que originalmente era 0.51 originalmente era 0.50 sin embargo si yo tengo un cristal aperiódico y aquí pone una E con un puntito porque ha habido una mancha de tinta por ejemplo en la imprenta pues yo sé que eso es una E que el puntito de ruido es muy fácil distinguir cuando yo tengo un sistema que es discreto como este que es un cristal aperiódico y tengo un número limitado de elementos que pueden estar en ese cristal en ese caso es muy fácil copiar la información sin error o con muy pocos errores al menos porque tiene que haber mucho ruido como para que una letra se me transforme en otra por ejemplo para que yo confunda una E con una A ¿vale? se tiene que haber mucho ruido para eso por eso Schrodinger dijo que la información debía estar en un cristal aperiódico porque tenía una propiedad que era que se podría copiar fácilmente y se podría ignorar el ruido mientras que en un sistema como el VHS antiguo el ruido era inimitable ¿vale? hoy en día podemos hacer copias digitales porque los ordenadores son uno o cero y es muy difícil confundir un uno con un cero ¿vale? bueno y ahora nos vamos a otra visión que es la de una rama de la ciencia que surgió nueva en la primera mitad del siglo XX que es la de los cristalógrafos que supongo que muchos no sabréis lo que es un cristalógrafo pero un cristalógrafo es alguien que utiliza la luz un fenómeno concreto de la luz que se llama difracción no voy a meter a explicar exactamente que es la difracción porque nos llevaría un poco de tiempo y no es justamente algo principal para lo que estamos usando la tecnología esta técnica sí que fue muy importante ahora lo veréis por qué pero no voy a explicar los detalles físicos para no liaros más todo pero básicamente en la difracción lo que tenemos es yo cojo luz en este caso tienen que ser rayos X ¿vale? que es una forma los rayos X son una forma de luz con mucha energía pero eso no yo cojo luz y hago que atraviesen un cristal ¿os acordáis de los cristales que hemos visto antes? ¿no? que eran estructuras ordenadas y cuando atraviesan esa luz se forma un patrón de difracción se llama yo pongo una película una foto y hago una foto de la luz que ha pasado el cristal ese y se forma un patrón de difracción y ese patrón tiene una cierta simetría hoy en día gracias a la capacidad que tienen nuestros ordenadores y gracias a la calidad de los rayos X que podemos tener y a la calidad de los cristales pero sobre todo los rayos X hay sitios que se llaman ciclotrones que tienen un poder de crear rayos X muy muy fuerte y esto lo utilizan los biólogos por ejemplo para hacer lo que vamos a ver que hicieron pero con una potencia muy grande entonces hoy en día a partir del patrón se puede si tienes una foto muy muy buena no siempre se puede hacer pero si tienes una foto muy muy buena puedes deducir donde están los átomos en el cristal ¿vale? en aquella época no se podía hacer eso pero lo que sí que se podía hacer era dado las simetrías que tú ves en el patrón de puntos porque los puntos nos dan al azar si nos dan con una cierta simetría a partir de ahí podían deducir qué simetrías tenía el cristal que estaban utilizando ¿vale? con esto los químicos consiguieron establecer la estructura de muchas moléculas ellos sabían la composición pero no sabían cuál era exactamente la forma en la que se ordenaban los átomos al ver estos patrones y determinar las simetrías mezclando con los átomos que había ahí dijeron la estructura debe de ser esta ¿vale? y esto los biólogos empezaron con los biólogos en realidad eran químicos y físicos pero empezaron a trabajar ya con moléculas biológicas empezaron a determinar estructuras de moléculas biológicas y en el caso que nos ocupa de el secreto de la vida hay una foto muy famosa en la historia de la ciencia que se llama foto 51 y es una foto de un patrón de difracción de rayos X de un cristal de ácido de oxirium nucleic de ADN ¿vale? hay un laboratorio de Rosalind Franklin que era una mujer consiguió cristalizar el ADN con una calidad muy muy buena cosa que no es nada fácil ¿vale? porque cristalizar una molécula es decir formar un cristal con la sal común es muy fácil pero con una molécula tan grande como el ADN no es tan fácil ella consiguió cristalizarla luego la puso en el aparato este e hizo una foto esa foto que hizo bueno hizo muchas fotos pero la famosa es la número 51 ahí se ve un patrón de manchas con una cierta simetría básicamente se ve como una X ¿vale? esa foto es muy famosa porque sobre esa foto han habido ríos de tinta porque hubo una polémica brutal en su vida en aquella época esto era en los años principios de los años 50 de hecho creo que era el año 52 finales del 52 los dos siguientes protagonistas que son Watson y Crick que muchos de vosotros sonarán estaban trabajando en deducir cual era la estructura del ADN que era lo que ella estaba haciendo también Watson y Crick no estaban haciendo experimentos estaban intentando pensar a partir de los datos que tenían estaban intentando pensar cual era esa estructura pero Watson fue a ver a Rosalie Franklin y le dijo mira nos gustaría tener acceso a tus fotos y trabajar juntos y Franklin le dijo que no no sé muy bien por qué Watson luego despotricó muchísimo sobre ella Watson es una persona bastante despreciable sigue vivo y sigue siendo bastante despreciable es extraordinariamente machista extraordinariamente racista es una joya de persona pero el asunto está en que Franklin le dijo que no que ella no quería colaborar con él entonces Watson se fue a hablar con el director de departamento donde esta mujer trabajaba y el director le enseñó esta foto esta foto la ha hecho Franklin y a vuelo entendedor buenas palabras sobran él vio la foto y claro yo eso lo veo y lo que veo son unas manchas parece como una X pero resulta que Watson había estudiado había hecho un seminario sobre cómo debía ser un patrón de rayos de difracción de rayos X de una estructura en forma de delito y él lo vio y dijo eso es una delito ya está no le costó más porque había estudiado cómo debía ser eso ¿vale? y eso fue una de las pistas que les acabó llevando a la estructura de la delito y eso ha sido muy polémico porque al final el artículo lo firmaron Watson y Crick no Watson, Crick y Franklin que firmó otro artículo en esa revista pero los famosos fueron Watson y Crick y luego cuando dieron el Nobel no se lo dieron a Franklin estaba muerta por lo tanto no se lo podrían dar porque los nobeles tienen el criterio de que no se lo dan a la gente que está muerta pero había que haber visto si se lo hubiesen dado o no porque en aquella época a las mujeres se les trataba bastante mal hay otro experimento muy famoso que hizo una mujer al jefe le dieron el Nobel y a ella no y ella estaba viva y coleando entonces eso ha llevado mucho río de pinta entonces nuestros siguientes protagonistas son Watson y Crick que eran un físico y un biólogo veis estos puntos de vista como se unen y se pusieron a trabajar en Cambridge en este problema y ellos tenían algunas pistas una sabían por todo lo que se había hecho anteriormente que los genes estaban relacionados con el ADN sabían que no eran las proteínas sabían que eran los probosomas y que particularmente el ADN eso es una de las cosas que sabían sabían por los químicos que el ADN está hecho de A, C, T y G ¿vale? se llaman cuatro bases nucleotínicas no es importante eso ahora lo importante es que son esas cuatro cosas y ellos sabían eso sabían cuáles eran las formas químicas exactas que tenían en la célula porque también los químicos habían determinado eso sabían que había igual de cantidad de A y de T y de G y la C y sabían por esta foto que la estructura era una herida y además sabían que la información que estuviese codificada ahí se debía de poder leer de alguna manera ¿vale? con esta información hubo una propuesta de un químico muy famoso de Pauling que es completamente incorrecta él propuso que era una triple hélice y que estas bases de la ACTG están apuntando hacia afuera en la hélice ¿vale? en las tres lo propuso así casi todo el mundo supone que lo propuso así porque dijo ostras si hay que leer la información las bases deben de estar hacia afuera porque son las que llevan la información ¿vale? lo que está cambiando de una posición a otra del ADN es si está una A una T una G una G por lo tanto la información debe de estar hacia afuera enseguida se dieron cuenta nada más publicarlo que esto no era correcto ¿vale? que eso era era una estructura que no podía funcionar y esto creo que lo publicaron en enero o algo así y entonces fue cuando Watson le hizo la visita a Franklin para decirle si nos van a adelantar vamos a unirnos y Franklin le dijo no y Franklin aunque había intentado crear la estructura decidió que como el problema era muy complicado y en realidad por detalles técnicos no hay una sola estructura hay varias estructuras y entonces dijo bueno hasta que no consiga fotos de todas las estructuras no voy a continuar con esto pero Watson y Crick tenían ya la pista que habían visto porque habían visto su foto y a los dos meses encontraron la estructura de la de ¿vale? publicaron un artículo que es muy muy famoso en el año 53 que es el título es Molecular Structure of Nucleica es decir la estructura molecular de los ácidos nucleicos aquí tenéis una foto de Watson y Crick con el modelo original que está en el museo de la tecnología en el museo de la ciencia en Londres si queréis ver la estructura original que ellos hicieron la hicieron con hicieron las moléculas recortadas en metal y montaron montaron la estructura esta estructura todos os suena que es una doble hélice la estructura que produjeron el hecho de que sea una hélice o no sea una hélice no es algo que sea particularmente relevante de cara a cómo funciona ¿vale? queda muy bonito para ponerlo en los libros y eso pero lo importante es que ellos propusieron cómo podía qué mecanismo químico podía hacer que siempre hubiese igual de A que de T y de G y de C ellos se dieron cuenta bueno lo que cogieron fue perdón estas son las cuatro letras que tenemos ¿vale? estas cuatro letras son tienen una fórmula molecular que los químicos ya habían determinado y entonces dijeron ¿cómo pueden encajar? y empezaron a darles vueltas y vueltas y vueltas teniendo la pista de que la A debía de encajar con la T y la C tenía que encajar con la G para que se cumpliese la relación que habían visto los químicos y llegaron a lo que hoy en día se denominan apareamientos de cuatro niveles y básicamente lo que vieron fue que la A y la T encajan bien porque tienen dos puentes de hidrógeno que esto de los puentes de hidrógeno son dos enlaces químicos son un tipo de enlace químico muy especial que los químicos han estudiado mucho os podéis imaginar son como dos imancitos que hacen que se enganchen ¿vale? mientras que la G y la C tal y como ellos propusieron no tenían dos que los enganchaban sino tres es decir ellos dijeron no pueden encajar la A y la C por ejemplo porque una tiene dos imancitos dos puentes de hidrógeno y la otra tiene tres entonces no encajan bien y además no pueden encajar la A con la A porque también tendrían vale dos y dos porque una molécula de la A y la T una es grande y la otra es pequeña y entonces dijeron si encajasen dos grandes rompería la estructura de la hélice porque sería una hélice muy gorda y si encajan dos pequeñas la estructura de la hélice sería muy estrecha entonces tendríamos una hélice que sería así todo el rato mientras que si va la A con la T y la G con la C la hélice siempre tiene exactamente el mismo tamaño a lo largo de toda la cosita entonces ellos dijeron debe de ser así con las pistas que tenemos debe de ser así pero además nada más verlo nada más pensar en estos apareamientos de la A con la T y la A con la C ellos se dieron cuenta de otra cosa y es el título de la charla se dieron cuenta de que habían descubierto el secreto de la vida ¿por qué eso es el secreto de la vida? porque se dieron cuenta de que el hecho de que la A siempre fuese con la T y la AG siempre fuese con la C y que había dos cadenas en el ADN ¿vale? el asunto de que sea una hélice o no es algo más o menos estético pero el asunto de que sea una doble hélice es muy importante ¿por qué? porque tienes una cadena y otra cadena y como la A siempre va con la T si yo en una cadena veo una A sé que en la otra te voy a poner una T si en la siguiente te veo como es una G la siguiente tengo que poner una C si luego veo una C sé que te voy a poner una G es decir la información que tienen es redundante si yo cojo y separo las dos cadenas puedo copiar exactamente toda la información entonces ellos dijeron tiene que ser esta la estructura y en cuanto se publicó todo el mundo prácticamente estuvo de acuerdo en que tenía que ser esa la estructura porque explicaba cómo era posible que los seres vivos se reprodujese es decir ellos dijeron a nivel celular lo que está sucediendo cuando nos reproducimos es que esa información que está en forma de ACTG está en la doble cadena la cadena se separa de alguna manera que no sabemos cómo lo hace pero se debe de separar y se forma de una manera prácticamente espontánea la otra cadena de nuevo ¿vale? y así se copia la información y ellos se dieron cuenta de que eso tenía que ser así se fueron al PAP y dijeron hemos descubierto el secreto de la vida ¿vale? realmente estaban prácticamente seguros de que eran las únicas personas en el momento en la historia de la humanidad que sabían cómo hacía la vida para reproducirse y para pasar a la siguiente generación y la respuesta había acabado siendo la estructura de una molécula que era algo que era algo que desde luego pocos biólogos supongo que se creerían a principios del siglo XX y una de las cosas que me llama mucho la atención es lo que publicaron en el artículo porque el artículo tiene lo que podéis leer se entiende bastante bien es solamente una página y media más o menos y en el penúltimo párrafo dijeron no se nos escapa que esta forma de apareamiento específico que hemos postulado sugiere un posible mecanismo de copia del material genético eso es lo que dijimos ¿vale? esta forma de apareamiento sugiere un mecanismo de copia del material genético cuando lo que estaban diciendo y todo el mundo que estaba en el ajo oeste era sabemos cómo funciona la vida acabamos de descubrir el secreto de la vida ¿vale? pero solo escribieron esto que eso es algo que ha cambiado mucho en la ciencia hoy en día si alguien descubriese algo de este calibre que ya no va a pasar porque los descubrimientos gordos ya se han hecho ya son cosas de más detalle pero cuando alguien descubre algo importante lo primero que hacen es una nota de prensa en la universidad llaman a la televisión y suelen vender la burra muchísimo porque ¿cuántas veces han curado cáncer? ¿vale? y en esta época era distinto y eso es yo creo una consecuencia de que la ciencia se ha acercado a la sociedad y eso es positivo estamos aquí dando una charla ¿vale? y está bien que los científicos se acerquen a la sociedad y le digan ostras mira esto está muy suro lo que hemos hecho pero tiene una parte negativa también y es que como saben los científicos saben que la sociedad es la que paga intentan vender la cabra un poco más de lo que se debería de vender en muchos casos y luego si encima estás hablando con alguien que no entiende como por ejemplo un periodista pues la cosa se puede ir de madre bastante pues en el año 53 lo que publicaron es esto no pusieron con el titular el secreto de la vida sino no se nos escapa ¿vale? que esto sugiere un posible mecanismo de copia ¿vale? pero estaban diciendo realmente eso entonces una de las cosas que hemos visto hemos empezado con una pregunta que es ¿cómo hacen los seres vivos para pasar a la siguiente generación? y hemos empezado por dividir a los seres vivos en trocitos en genes y hemos acabado asociando de alguna manera esos genes a la estructura del ADN todavía no sabemos muy bien qué es un gen ni cómo el gen se acaba convirtiendo en algo funcional ¿vale? pero lo que hemos visto es que la pregunta inicial ¿vale? de cómo un gato una gata para tener gatitos se ha convertido en mire es que tenemos una molécula que se copia sin una o que es posible copiar la patita por supuesto que esto generó muchas preguntas por ejemplo la pregunta es hombre en esta estructura no es como la de Pauli en esta estructura las bases están mirando hacia adentro ¿vale? son dos cadenas que están por fuera y las bases están hacia adentro y están la A con la T y la G con la C entonces una cuestión es sí muy bien que se pueden leer en principio está la información pero ¿cómo la puedes leer? para poder leerla la tienes que separar y a mí esto me costó cuando me lo explicaron en miología molecular pero cuando tú intentas separar estas dos cadenas lo que te hace más o menos es lo que cuando tienes una goma e intentas darle vueltas a la goma para separarla porque esto está todo enrollado acabas teniendo un lío tremendo ¿vale? que eso se llama el problema topológico de la copia de la D que no me voy a meter pero eso en aquella época se dieron cuenta de que eso era realmente un problema y se ha costado mucho tiempo pero al final se ha descubierto que es que hay unas máquinas moleculares que se encargan de desarrollar el ADN a medida que se va separando ¿vale? no me voy a meter en eso pero hay otra parte más importante todavía otra cuestión que quedaba abierta es vale muy bien ya sabemos cómo se copia la vida ¿vale? cómo se copia la molécula y cómo los genéticos hacen para pasar a la siguiente generación y sabemos que ahí hay que estar la información en la ADN eso ya lo hemos visto antes porque los genéticos moleculares ya lo habían demostrado el asunto es pero eso realmente cómo funciona cómo hace la ADN que son cuatro letras para acabar creando un gato ¿vale? desde luego la pregunta todavía sigue abierta ¿vale? es una pregunta grande los químicos tenían razón en una cosa y era que la parte importante en las células es la proteína ¿vale? las proteínas son las que hacen la función básicamente las proteínas son las máquinas que están trabajando en las células entonces la pregunta es a partir del ADN ¿cómo creamos las proteínas? esa es la pregunta que tenían abierta y eso es a lo que se pusieron a trabajar los biólogos moleculares que ya se podían llamar así biólogos moleculares una vez que descubrieron la estructura del ADN aquí tenéis la foto de una molécula que era originalmente la charla pensé en hablar prácticamente solo de esta molécula que es la ATP sintasa que es una molécula que tienen todos los seres vivos del planeta y es la molécula que utilizan para crear energía pero bueno eso tendrá que ser otra charla el asunto es que ya hemos dicho antes que las proteínas son una secuencia de aminoácidos es decir un aminoácido otro aminoácido otro aminoácido otro aminoácido otro aminoácido otro aminoácido ¿vale? unos aminoácidos los seguimos ¿vale? y que según esa secuencia pues tenemos una proteína podemos tener insulina o ATPasa o forfatasa alcalina o lo que sea ¿vale? y tenemos una pista y es que el ADN también son secuencias ¿vale? 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 ¿vale?